Primeramente, agradecerle a todos los equipos por haber venido. Le damos la bienvenida a todos ustedes y al público que se nos han dado cita a la inauguración del onceavo campeonato de Fulvito Copa Verano 2014. Asimismo, tratando de que el deporte reine y dándole una esperanza a los niños, a la juventud a través del deporte. Esto deberíamos de seguir adelante con esto, motivando a todos los niños y a nosotros mismos como personas mayores que practiquemos el deporte en mente sana, cuerpo sano. Compañeros jugadores, ¿Juráis defender los colores de sus uniformes? Si así lo hacéis, que la patria os preme, caso contrario os demanden. Les han hecho llegar al ganador del equipo mejor uniformado. Y esta vez, recayó en el equipo Sporting FC Girón. La madrina que se hace acreedor al premio es del equipo de la pandilla, la señorita Joana Alvarado. La colocación de la banda lo hará, licenciado Felipe Reivén, rector de la unidad ejecutiva Remiglio Tres Potoral. Es un momento muy importante para la juventud, para la familia, estar reunidos en este día tan especial, ya que se está impulsando el deporte con jóvenes que siguen un proceso desde hace ya 12 años atrás, que empezamos un grupo de tres amigos aquí con este proyecto que era el campeonato de fútbol a nivel de las comunidades. Y como hoy se puede ver el mundial de estos días, un día aspiramos también que algunos de nuestros jóvenes puedan estar en el mundial, representando a nuestra selección del Ecuador. Pero para ello necesitamos un poquito más. Y ya vemos que en el centro de Girón y aquí también van creciendo las escuelitas de fútbol, o las escuelas de las disciplinas deportivas. Ese es ya un futuro grande que se está empezando en la niñez, en la adolescencia. Por eso, felicito a cada uno de ustedes, queridos jóvenes clubes, que hagamos todos los esfuerzos posibles para que esta juventud no se quede aquí nomás encerrada, sino más bien muy pronto vuestros hijos e hijas jóvenes puedan cruzar las fronteras en el país y salir de nuestras fronteras del Ecuador y poder brindar vuestros esfuerzos, vuestras capacidades de deporte en otros países, en otros clubes. Ese es el gran sueño.